Hola amigos y amigas, ¿han pensado alguna vez de qué se enamora uno? Conozco a alguien, me encanta su manje de ser, me gusta, pero después de dos, tres días, una semana, empieza entonces uno a engancharse y uno, ese enganche, que no es liga, ese enganche, tiene un fundamento, un fundamento personal, subjetivo. Yo recuerdo en mis años, mozos, había una chica que caminaba como un canguro, pero a todo el mundo le decía que caminaba como un canguro y yo me enamoré de ella y lo que más me gustaba de ella era su manera de caminar, precisamente. Caminaba así con las piernas abiertas. A mí me encantaba, me encantaba eso. ¿De qué nos enamoramos? Buscamos gente atractiva, porque pensamos que esa atracción nos va a llevar después al amor. Pero el amor también tiene otro camino, que es que determinada persona nos gusta por otra cosa que no tiene nada que ver con su físico. Yo a diario veo gente que dice, cuando lo conocí o cuando la conocí no me gustaba tanto. Pero después me fui enamorando, después me fui acercando, creando un vínculo, ya me hacía falta, ya tenía que llamarla, llamarlo. Tenía que estar pendiente, porque ya había ocupado un espacio en mi vida, en mi mente. Ya me interesaba de otra manera. Pero uno no se puede enamorar de unos... Bueno, habrá algunos, supongo que Aníbal Lecter, pero uno no se puede enamorar de unos muslos, de unos bíceps, de unos glúteos, de una espalda, del pelo. Puede que le guste el pelo, pero uno no se enamora de eso. Porque el amor busca algo más estable y es más profundo. Uno se enamora de la manera de ser de la persona. Uno se enamora de su personalidad, de su manera, de su visión del mundo, de cómo lucha por sus ideales. Uno se enamora si hay admiración. Y uno no puede admirar con devoción, sincera, solamente un cuerpo, sino quien lleva el cuerpo. Hay gente que es muy linda, muy linda, hasta que habla. A uno le gusta que la pareja de uno pueda sorprenderlo, o que la pareja de uno pueda pensar por su cuenta, que sea crítico o crítica, que no simplemente trate de lucir su físico. Uno se enamora de muchas cosas, pero yo creo que principalmente de las virtudes que uno ve. Si ustedes miran a sus amigos o amigas, fíjense con quién están casados. Entonces algunos de mis pacientes me dicen, pero es que yo no sé cómo está casado con ese hombre, yo no sé cómo está casado con esa mujer. ¿Cómo puede amanecer con esa persona? Yo no me imagino cómo hace el amor con él o con ella. Porque no son lindos. Pero para esa persona que está enamorada, que le toca la pancita, por ejemplo a él y le dice, pancita linda mía, hermosa, mi budita, no hay nadie mejor. Por lo menos a 50.000 kilómetros a la redonda, o 100.000 kilómetros a la redonda, amanecen entrepiernados. Le encanta estar con esa persona. Le gustan muchas cosas a esa persona. Tú te enamoras de la personalidad de alguien. Que es echado para adelante, que es valiente, o de cualquier atributo. No estoy diciendo que el físico no es importante, lo que estoy diciendo es que el físico no garantiza el amor. Puede garantizar el eros. Pero en la amistad, en la parte de la amistad, del amor, la filia, nos enamoramos o nos gusta otra cosa. Nos gusta que tengamos proyectos en común, nos gusta el humor de esa persona. Sobre todo que nos indignen las mismas cosas, que estemos del mismo lado del camino. Al principio, cuando estamos en la etapa de la conquista, el mercadeo afectivo nos lleva a seleccionar a la gente por su aspecto. Pero después eso, aunque tiene importancia, la importancia no es tanto como la que le damos. Entonces, no sé para qué quieres un hombre muy bello, si es muy tonto, o una mujer muy bella, si no llena tus expectativas. A otros en otro sentido, ¿no? Nos enamoramos del ser de esa persona. Por eso, cuando nos enamoramos del ser, la aceptamos como es. Y eso no implica no pedirle algunos cambios, pero superficiales, pero nunca le vamos a pedir un cambio en su esencia. Nos enamoramos de la esencia. La esencia, el ser, su ideología, su visión del mundo, su capacidad estética de ver las cosas, cómo sonríe. Ahora, muchas de esas cosas las descubrimos después que nos enamoramos. Es verdad, porque el amor otorga valor. Pero cuando vamos avanzando en una relación, no lo vean simplemente como estar. Ustedes, cuando van avanzando en una relación, van descubriendo. Amar es intercambiar los sueños. Yo dejo que entres a mis sueños y yo entro a los tuyos. Intercambiamos eso. Y ahí encontramos un ritmo vital que nos une. Ese ritmo vital que nos une, esa música, nos lleva a estar en una disposición de escudriñar, descubrir, asombrarme y desarrollar mucho interés por ti. Entonces, no es estar por estar. No es estar para lucir o para desearte solamente. Es estar para reírnos, para compartir. De eso nos enamoramos, de todo eso junto. Por eso el amor es una matriz multivariable de una cantidad de elementos impresionantes. tú puedes entrar por la admiración y llegar al amor, aunque la persona no reúna los requisitos tuyos mentales de ser una persona especialmente bella. Piensa en esto, de qué nos enamoramos de la persona. no de su aspecto, de la persona, de su mente, de su corazón. De eso nos enamoramos. Chao. Chao.